¿Alguna vez se ha encontrado con esos mensajes molestos en internet que no le permiten ver cierto vídeo porque no está disponible en su país? Seguramente a todos nos ha pasado, es por eso que hoy les presento una aplicación llamada Vernet. Vernet es una herramienta que le permite acceder a cualquier tipo de contenido en internet que esté denegado en su país de origen. Vernet funciona en plataformas como Windows, iOS, Android y tiene una extensión en Google Chrome que puede ser añadida escribiendo la palabra Vernet Extension desde su barra de direcciones dando clic en este enlace. y presionando el botón agregar a Chrome. Para activarlo solo deberá dar clic en este botón mientras navega por internet. Desde iPhone solo deberá ir a la tienda de aplicaciones y escribir la palabra Vernet. Una vez la descarga termine, Vernet le dará un tour por la aplicación. Para empezar deberá dar clic en el botón Install Profile y después si lo desea permitirle a la aplicación acceder a la red privada, escribir la contraseña de su teléfono y tocar en el botón conectar. Una de las mejores cosas de Vernet es que promete respetar su privacidad, ser siempre gratuito y no tiene esos molestos mensajes publicitarios que abundan en otros tipos de servicio como este. De esta manera podrá tener un acceso libre a cualquier tipo de contenido en internet. Vernet tiene una calificación de casi 5 estrellas en App Store y ha sido calificado más de 1.700 veces por los usuarios.